Y hoy en la madrugada la policía hizo varios allanamientos en Sollapango, Ilopango y San Martín. El objetivo capturar a varias personas por diversos delitos y desarticular clicas que operan en estos sectores. 15 de los 24 buscados fueron capturados por los delitos de acoso sexual, violaciones, extorsiones, homicidios y agrupaciones ilícitas. Asimismo se implementó la ley de proscripción de pandillas a miembros de la Mara 18 y MS.